El partido de Matías Suárez en Begrano y empezamos a repasar lo que hizo. Al minuto de juego, yendo para un costado, tratando de enganchar frente al Cholo Guiñazú y no podía, terminaba perdiendo la pelota. Nuevamente, minuto 35, tratando de tener conexión, era lateral para Begrano. Otra vez, minuto 47, se muestra en el lateral, la hace bien, tira el centro y no llega ninguno de sus compañeros, era buena y Matías Suárez estaba enchufado. Dos minutos 50, empieza a correr en la salida de Talleres, frente a Gil, ahora va frente a Quintana, hizo mucho este trabajo Matías Suárez, el trabajo que no se ve, esto de tratar de presionar. Trataba de hacerla de primera frente a Comar y perdía, y acá trataba de ayudar a sus compañeros y Márquez, que descargaba en él para tocar con Bieler. Begrano intentaba progresar, se quejaba de una falta, pero no terminaba sancionando nada. Va arriba, frente a Guiñazú, que termina perdiendo, le queda la pelota a Suárez y gol de Begrano, Matías ponía el 1 a 0, su segundo gol desde su regreso de Bélgica en el Celeste, corridita mirando a la tribuna con todos hinchas de Talleres, eso no estaba bien, pero era el festejo, el desahogo de Matías Suárez, que llamaba a sus compañeros, mete abrazo con uno de sus sobrinos, Gastón Álvarez Suárez, para que se haga la montonera de Begrano. Fíjense, el que primero le luchaba era Suárez, después Barbieri descargaba en él y apuntaba la cabeza de Guido Herrera, que ya estaba arrodillado, que ya perdía un tiempo menos y la metía donde no había lugar, bien arriba para poner en ventaja a Begrano sobre Talleres. Gran gol, gran movimiento de Matías Suárez en el área, perdía el Cholo Guiñazú, perdía también Escobar para que metiera la pelota en el primer palo. 9.40, se muestra como opción de pase largo de Acosta, no termina habiendo conexión entre el arquero y el número 10, pero nuevamente la tenía Sarabi, otra vez se la tiraba por arriba, palmas de Matías Suárez para sus compañeros. La baja de espalda, mete pase para Barbieri y era mano de Quintana. Ahora a correr, se la tiraban larga y no llegaba a los 16. Matías Suárez, otra vez 16.34, gira bien frente a Guiñazú y descarga con Márquez para tratar de jugar. 20.25, fíjense esta jugada. Matías Suárez por el medio e intenta descargar. Le vienen tres jugadores de Talleres, no tiene opción de pase, termina perdiendo y después a tratar de recuperar lo que más hizo en el partido y se mete en un terreno donde no sabe, termina haciendo falta de atrás frente al Colo Gil y termina siendo amonestado por Néstor Pitana. Matías Suárez pedía explicaciones, le decía voy a la pelota, pero el árbitro no entendía ninguna de las razones y termina amonestando al 10, Pirata, que se tiraba mal de espalda y terminaba tocando con su pierna derecha la pierna del Colo Gil y por eso terminaba siendo amonestado a los 20 minutos del partido. Nuevamente, 24.35, a tratar de presionar y que no juegue el Cholo Guiñazú. Una estrategia de Méndez y de Vedrano, ponerlo a Suárez muy encima de Guiñazú para que no juegue. Otra vez vemos lo mismo y cuando no podía Guiñazú trataba de presionar al resto. La tiene Bieler, la pide Suárez. Era perfecta para hacer la pared, pero Bieler decide patear al arco y Suárez se quedaba como abriendo las manos diciendo estoy al lado tuyo si no nos juntamos. Se complica, en esta recuperaba abajo y trataba de salir nuevamente. Otra vez le cae encima al Cholo Guiñazú para que trate de jugar más incómodo, pero en esa jugada terminó siendo el gol de Talleres. Nuevamente como opción a los 35.33 para ganar la pelota y tocar con Márquez. Otra vez la opción de descanso de Vedrano era Suárez. Y a los 37.50 mete tiro libre corto con Farré que termina siendo la nada. 39. Era la opción de pase largo para Costa. Otra vez no hay conexión entre el arquero y el 10. Y la pelota se termina yendo al lateral. 39.50, casi 40 minutos. Ahí cae nuevamente Matías Suárez a presionar frente a Quintana que termina decidiendo un pelotazo. Va arriba y no puede con el pelado, termina perdiendo. Suárez que por un momento terminaba caminando hasta que aparece esta jugada. Bieler, un pelotazo perfecto para que Matías Suárez le saque dos metros a Comar. Parecía que se iba el gol, pero termina siendo la infracción. Jugada clave en el partido. Infracción de Comar sobre Matías Suárez que parecía se iba el mano a mano contra Guido Herrera. Lo alcanzaba justo a retener para terminar cometiendo la infracción. Infracción que iba a terminar en amarilla. Tiro libre para Belgrano. Fíjense nuevamente, Suárez le había sacado mucha velocidad. Se demora un poquito cuando quiere dominar la pelota, pero termina siendo la infracción que era roja para Comar, pero el árbitro no decidió así. Del tiro libre, la pelota que pegaba en la barrera, terminaba haciendo nada para Belgrano, que había tenido una buena chance y no podía aprovecharla. Segundo tiempo, tiro libre de Suárez que cae al punto del penal y no termina teniendo conexión con sus compañeros. La hace larga, trata de ir a buscar y gana un tiro de esquina. El equipo de Belgrano a los dos minutos de juego. Suárez que se hacía cargo de toda pelota parada, en esta le salía muy abierto y terminaba generando una contra para Talleres. Otra vez abierto por la derecha, tira un centro largo para que la baja vea el daño. No puede y la pelota se va por el fondo. Otra vez a presionar a Quintana y otra vez a presionar a Herrera. Talleres no jugaba limpio y mucho tenía que ver el esfuerzo físico que estaba metiendo Matías Suárez, que otra vez no tenía conexión con Lucas Acosta en la salida rápida y por eso Belgrano no podía dominar la pelota. Acá, Lerto era que gana. Suárez esperaba por el sector izquierdo y ahí va a presionar frente al Cholo y trata de que no salga limpio Talleres. Regote en el lateral para el Albia Azul. Nuevamente a los nueve minutos a jugar de espalda. Tenía dos hombres, Guiñazú y Quintana. Hace sombrerito pero el árbitro no compra la infracción. Se muestra libre, encuentra el espacio y ahora sigue falta de Nico Jiménez. Matías Suárez estaba enchufado, de tiro libre no lograba levantar la pelota y era Guiñazú el que volaba para tirarla afuera. Otra vez a presionar Matías Suárez y fíjense esto, sale Godoy y lo sigue corriendo Suárez y se tira al suelo Márquez. Suárez corría más que jugar también por momentos, había que meter mucho más y así lo entendía la joya. Otra vez abriendo la cancha libre a los 11.30 para que Barbieri no tirara un buen centro pero era bueno lo que intentaba generar Matías Suárez y acá en la salida, en la contra, intenta enganchar frente a Escobar. No puede, termina perdiendo pero es Lerto el que recuperó y Suárez volvió a tratar de ir al ataque. Se pone de espalda frente a Comar y la pelota rebota en él. Otra vez un tiro libre, tiro libre pasado para Abeldaño, encontraba perfecto que viera el pateo de afuera, era buena. La jugada de Belgrano, jugada preparada que terminaba en los pies de Quintana. De espalda no puede jugarlo, complica siempre este movimiento a Suárez aunque acá trata de arreglársela, le mete fuerte Piper Rami y se queda mirándolo pero era lateral para Belgrano. Otra vez, ahora sí, Acosta tiene conexión con Suárez que se apura, trata de jugar con Melano y Belgrano terminaba perdiendo la pelota. 20, trata de cargar sobre Comar, ya no tenía tanto resto físico para ir de frente. 25-11, todos los jugadores en el área chica, centro de Suárez a las manos de Herrera. Otra pelota parada que no terminaba siendo buena para Belgrano. 29, falta sobre Guiñazú que trataba de jugar de espalda. Y ahora a los 31-44, Cruzenero era el que se equivocaba, le agarraba a Suárez. Tenía opción de juego por derecha pero termina decidiendo por izquierda dársela a Velásquez. Belgrano no terminaba aprovechando situaciones importantes que tenía en los pies de Suárez. 32 minutos, trata de juntarse con Melano y no puede, era bueno el partido de Suárez hasta acá pero le faltaba esa última pase para tener precisión en esta perdida frente a Guiñazú con lo que podía ser una buena contra. Y otra vez, en estos minutos de partido, está muy atrás tratando de ayudar a sus compañeros. 38-15, otra pelota parada. Intenta buscar por arriba pero la pelota se va a cualquier parte. Ya notábamos el cansancio de Matías Suárez que otra vez volvía a perder a los 38. Había corrido mucho en la presión y esto se terminaba notando. Volvía a tratar de recuperar y era Romero el que lo ayudaba. Acá otra vez tratando de presionar a los 41-30 para que la última jugada sea a los 46 minutos. Pelotazo de Acosta tratando de ir arriba del partido de Matías Suárez. Corpo el colo. Levanta.